Ordené iniciar actuación disciplinaria contra miembros de la Policía Nacional del Valle de Aburrá para rápidamente identificar a los agentes responsables de las presuntas irregularidades relacionadas con los recientes hechos ocurridos en un hotel de Medellín, en los cuales está involucrado el norteamericano Timothy Alan Livingston, quien fue encontrado con dos menores de 12 y 13 años de edad en su habitación, retenido inicialmente y dejado en libertad sin la debida judicialización. Todo esto lo hacemos con la finalidad de proceder de manera eficiente y categórica, con una decisión ejemplarizante lo más pronto posible. Igualmente, designé a un procurador judicial penal como agente especial en la investigación que adelanta la Fiscalía. La Procuraduría General de la Nación seguirá actuando en defensa de la niñez en Colombia. Y quiero decirles que se tomarán prontamente las decisiones ejemplarizantes a que haya lugar.